Este vídeo es patrocinado por ScopeGG, una página donde podrás ver un análisis más profundo de tus partidas. Por ejemplo, te enseña los errores más comunes que tienes, quién ha destacado más del equipo, la efectividad de tus granadas o la gestión de la economía de cada jugador. Además, ofrece una pizarra donde podrás hacer tácticas con tu equipo y servidores personalizados para entrenar el retake, bunny hop y el uso de armas. Tenéis el enlace de la página en la descripción. Primer sospechoso del día de hoy. Estamos en el mapa de vértigo y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso, que no sé por qué se ha quedado. Bueno, el bunny hop ha sido increíble, ha sido una puñetera santa locura. Mata al primero, le mete un profile al segundo que estaba detrás de la pared. Y como veis, chicos y chicas, en el vídeo de hoy vamos a ver si después de esa actualización de que el CSGO sea de pago hay más o menos hackers. Yo te adelanto que desde mi punto de vista debe pasar un tiempo hasta que se le vayan eliminando los hackers porque actualmente hay hackers que tienen aún en Prime. El caso es cuando los baneemos todos, pues evidentemente haciendo la comunidad un esfuerzo, deberían desaparecer porque ahí tendrían que pagarlo. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Mi idea es hacer un cazando hackers en todo lo que va de mes. Tengo que ser sincero. He visto 10 peonzas, ¿vale? Este es el primer sospechoso que he visto que no giraba nada más empezar la partida. Así que he dicho, vale, lo podemos enseñar porque ver a un tío con la peonza aburre un montón. He visto partidas en las que hay hasta 5 hackers en una partida. O sea, para que os imaginéis, de momento hay muchas peonzas, pero es lo que quiero que más se elimine en Counter-Strike porque contra un tío que tiene wallhack, a pesar de que es una guarrada, dices, bueno, puede hacer algo. Pero contra un tío que va con una peonza, que va utilizando, pues eso, un autonub, que te va atravesando agua. Eso es imposible de parar. Eso es una burrada. Bueno, veo que lleva wallhack. Veo que lleva bunnyhop. ¿Vosotros pensáis que lleva einhack también? Como veis, los tiritos que está intentando dar son una joya. Pero ahí, por ejemplo, ha acabado el CT antes que él. Supongo que einhack... Es que fijaros dónde está apuntando aparte. Me hace gracia que intenta disimular, como veis. Te tiras dos rondas haciendo locuras y ahora de repente te pones a hacer el bobo. ¿Qué está pasando? Bueno, ahí mata al que ruseaba. Se está llevando una somanta de hostias. No sé ni lo que iba a decir. Aparte que el tío este empieza a mirar a través de la pared de una forma muy descarada, creo yo. A lo mejor ni se sabe el mapa, ¿eh? No lo descartéis, porque hay hackers que supongo que el mapa de vértigo, al ser un mapa nuevo, dirán... Bueno, mapa nuevo, ¿me entendéis? ¿No? Hace... Ese tiro me hace pensar que lleva einhack. Ese tiro me hace pensar que lleva einhack. Aunque no las tengo todas conmigo, pero ese one tap ha sido muy heavy, ¿eh? A pesar de que tenga wallhack, ese tortazo ha sido muy bestia. Decidme en los comentarios si pensáis que lleva einhack. O solo wallhack, clip de bunny, etcétera, etcétera. Ahí, por ejemplo, si os habéis fijado en la crosshair, el recoil que ha hecho ha sido perfecto. Yo también voy a decir que lleva einhack, chavales, así que vamos a darle cañas. Yo creo que ya hay poquito más que ver. Este tío va cargadísimo. Pero te agradezco que no seas una peonza, porque ya voy a acabar un día mareado de ver tantas personas haciendo todo el rato lo mismo, ¿vale? Le voy a poner de todo, la verdad. Menos conducta, molesta. Le ponemos de todo y, como siempre, entre sospechosos y sospechosos, vamos a abrir unas cajitas. Vamos a ver si nos toca algo, chicos y chicas. A ver si tenemos suerte. De momento, una diga, la abrazamos. Nada mal, porque que yo sepa, vale más que la caja. Vamos con la segunda apertura. Venga, va. Dame algo bonito, por favor. No, no sale nada. ¿Cuándo me saldrán los guantes en esta caja? Tiene que ser ya. Vamos al lío. ¡Lo conseguimos! UMP. Tanto grito, para nada. En fin, toca ir a por el segundo sospechoso. Segundo sospechoso del día de hoy. Estamos en el mapa de Mirage y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso. De momento, le tiran el humo de Fnatic. Tiene el mejor gamesend de la historia. Por cierto, va 13-2. Uno de los equipos va con 9 bajas. Así a destacar que es el Mirlo. Vamos a ver cómo se desenvuelve. Tira esa granada. No sé, bueno, el Bunnyhop que tiene es brutal. Mirlo, que está intentando ir. Ojito al Bunnyhop de Mirlo, eh. Ojito al Bunnyhop de Mirlo. De hecho, Mirlo, como veis, parece que está jugando al Mario Bros. Y vamos a ver si le alcanza. ¿Se dispone a plantar la bomba? Evidentemente, aquí nuestro compañero sabe dónde está. Le está esperando y le mete un tiro en la cabeza. Brutal. De nuevo, chicos y chicas, estamos ante dos hackers. Vamos a ver si con el Prime mejora la cosa. Porque de momento, como veis, ya no es solo uno. Es más de uno. Y Arce... Bueno, no, que hay tres hackers en el equipo CT. Hay tres. Y claro, el Mirlo dice, pues estoy solo. Las cosas como son. Bueno, el buitre que va a comer pollas, la verdad. Porque están ahí los dos terroristas diciendo, bueno, es que nos van a reventar. Porque Arce, de hecho, era uno de los que tenía hacks. Maté al primero. Aquí tiene a Mirlo. Buah. Fijaros, eh. Qué jugador tan profesional que tiene un perfecto PRI-AIM, eh. Tira el humo. Sabe que le tiene a la izquierda. Le da la granada. Vamos a ver qué es lo que pasa. A ver quién toma el paso en falso. Yo creo que el Mirlo le podría matar con un Wallband. Está ahí, ¿no? Vamos a ver. Se ha quedado congelado. Nuestro sospechoso ya se está moviendo. Esto es un duelo de titanes de hackers, eh. O sea, yo estoy tenso. Ni lo voy a avanzar. Quiero que nos metamos en su piel. Está ahí baiteando con el scope. A ver, el problema de nuestro compañero Mirlo es que tiene que plantar la bomba. Este también tiene script de Bunny, como estamos viendo en pantalla. Claro, matas a que está FK. Vamos a ver quién gana. ¡Ah, Mirlo! MVP. Pero no le vale para nada, chicos y chicas. Qué monstruosidad. ¿Cuatro hackers en una partida? Bueno. Esto es lo que se está tratando de evitar, ¿no? Que no haya más gente así. Es una pena, como digo, que Counter Strike ahora vuelva a ser de pago. Porque ha aumentado una barbaridad la base de jugadores desde que es gratuito. Pero es que si el anti-hacks no es bueno, chicos y chicas, no se puede hacer absolutamente nada. Yo creo que lo mismo está pasando, por ejemplo, con Warzone. No sé si alguno de vosotros se juega a Warzone, pero es una barbaridad. Y Warzone más o menos ataca y hace oleadas. Pero es que Valve, pues hace meses, más de medio año que no hace una oleada. En fin, vamos a darle cámara rápida porque aquí ya hay poquito más que ver. Esto va a ser un 16-0 con total seguridad. Porque a un hacker a lo mejor el Mildo se lo hace, pero a todo el mundo, ojo, que Buitra a lo mejor también se ha puesto algo. Hemos visto un par de bajas. Ahora se pone a FK. Mira, han ganado una ronda. ¿Veis? La maldición de Black. Cada vez que abro la boca pasa algo. Bueno, ahí es. El Buitra se ha puesto. Vale, cinco hackers ahora, chavales. O sea, madre de la amor hermosa. En fin, vamos a ponerle de todo. Tenía este script de Bunny. Y vamos a abrir las cajitas a ver si nos toca algo, chicos y chicas. Venga, va. Con seguridad. Vamos a ver si tenemos suerte. Primera caja. Nos llevamos una maravillosa SG. Que, por cierto, la SG la seguís usando vosotros. Recordad que hace no mucho, hace año y poquito, se utilizaba muchísimo debido a ese pedazo de update. Que la OG y la SG se utilizaban una barbaridad. Eso sí, la SG era muy, muy, muy difícil de controlar el spray. En comparación, por ejemplo, con el AK. Por eso mucha gente seguía usando el AK. En fin, chicos y chicas. Toca el turno de ir a por tu tercer. Y último sospechoso. Tercer y último sospechoso del día de hoy. Y seguimos en el mapa de Mirage. Y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso que ya tiene las mecánicas de simple. Vemos el bunny hop de locos que tiene. Y vamos a ver. Uy, hay una peonza, ¿no? Sí, bueno, ese tío tiene una peonza del averno. O sea, dudo que solo tenga wallhack el sospechoso. Supongo que irá cargado hasta arriba. De hecho, Ciclón. Estás viendo a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver las kills. A ver. Bueno, tremendo tortón. 18, 16, 11, 11. No sé cuántos haques pueden haber aquí. De momento, Ciclón se le ha metido a su compañero. El sospechoso acaba con él. Cuatro contra tres. Para que veáis cómo va la partida. Supongo que dos del otro equipo serán haques. O a lo mejor... Bueno, no sé qué deciros. Vale. Uno. El picamadero. O sea, ha sido eliminado porque ha matado al de base. Tres para cuatro ahora. ¿Qué está pasando, tío? Ay, Dios mío. Las partidas... No sé si son partidas en Prime o no Prime. Lo que sean. Yo espero de corazón. O sea, si Valve me está escuchando. Valve. No me pongas a cazar hackers en las partidas no Prime. Por tu madre que sean de las partidas Prime. Porque si no, no tendría sentido. Mira, tres para tres. Así está la situación, chicos y chicas. Y yo supongo que este tío se va a poner a peonza de un lado. O sea, de un momento a otro. Ciclón. Parece que se acaba cargado los otros dos. Se quedan en pase de este equipo. Hay uno que lleva... Supongo que será uno contra uno. Vale, vamos a ver qué es lo que pasa. Ciclón. Pensativo. Toma. Joder, se ha cargado los tres en un momento. Y aquí ya. Nuestro sospechoso que ha dicho. Bueno, espero que te hayas divertido, Ciclón. Pero yo ya me pongo, evidentemente, la peonza como tú. Y bueno, un tres para tres, chicos y chicas. Como sabéis, ahora cuando alguien se va de la partida no hay bot. Por lo tanto, un personaje desaparece. Y en este caso, pues yo creo que hay gente que se ha querido matar al hacker. Y ha dicho, toma por culo, me voy de esta partida. A ver, es que el problema... O sea, las cosas como son. Si ganas la partida con el hacker, te van a bajar de rango después en cuanto lo banen. Y si no quieres jugar... O sea, y te quieres ir en plan, bueno, me suicido y a tomar por culo. También te bajan de rango. Es como... Y te meten penalización encima. Es como... Pero vamos a ver. ¿Qué mierdas hago? ¿Sabes qué mierdas hago? La verdad es que hay un vacío un poco jodido, la verdad. Pero bueno, es que lo que toca. Es que es lo que os digo. Pierdes, te bajas, pierdes. Te bajan, ganas, hacker, pierden. En fin. A ver si arreglan esto dentro de un poco. En fin, chicos y chicas. Aquí acaba el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado y hayáis disfrutado tanto como yo. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y mañana nos vemos con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal!